¿Cómo te tiraste, Cristobal? Buena pregunta ¿Cómo se tiró? Mira, ahí va Míralo, qué lindo, cómo va subiendo Hay que bajarlo ¿Por qué estoy subiendo? No sé, ¿por qué? ¿Tú sabés? Yo pensaba que era... ¡No! ¿Dónde cayó? ¿Qué vivo? ¿Cómo quedaste vivo? No te creo Yo vi lo que... Bueno, José, no sé qué, güeya De milagro se salvó ¿Cómo se tiró? Quiero intentarlo de nuevo, güeya Deja intentarlo de nuevo Mira, allá va, mira, entendí Allá va Ahí, ya, lo estoy viendo, lo estoy viendo Vaya Atarria se está alumbrando Cuerda, cuyela Ajá Y sube, y sube Y sube, y sube, y sube ¿Bailamos mientras, Cristobal? Ya, po Oh, yeah Oh, yeah Ya llegué, hombre Ya llegué ¿Cómo te la caja? Sale el control ¿Llegaste arriba? Ahí te veo ¿Qué? Esto es Jack, concheturro Aquí se prepara para... ¡Uh! Ahí viene, mira ¡Woo! ¿Lo veo? Ahí, ahí me morí Ah, yo dije, quedó vivo ¿Cómo lo hices? Hay un bug por ahí ¿Bajamos o no? Querido Facebook Estoy jugando The Forest ¿Bajar? ¿Bajar? ¿Estás gordo? Hecho de menos Sí Aquí Tengo un explosivo Mira, al... Tienen pañito Al hacha le pueden poner pañito Y lo prenden Y cuando le pegan al loco El loco se quema ¿Cómo se crean las bombas? A ver, Pipe ¿Cómo fue? Mira, el hacha Toma ahí Abrí el inventario Toma ahí el hacha Toma ahí un pañito Y lo combina ahí Ya, dale Y te va a quedar el hacha con un pañito Entonces, después Antes de que te pongáis a pelear con el loco Lo prendes Con el encendedor Y le pegáis con fuego Tengo la... Tendría la voluntad De... 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 De cuidarte Protegerte Y hacerte sentir Acompañada Intendida Bueno, no pasa nada Va a estar como... Va a estar un par de horas así Y ya se le va a pasar Va a llorar en la noche Y por eso esperaba Con la carita en papá ¿Cómo estamos para la pelea final? Uy, casi me cae Ah, contra el panzón Sí, po, acuérdense que hay un monito de los azules Esperando No te vayas a caer ahora Eh... Estoy ya ¿Qué? Voy a bajar No, bueno, sube Espérate, espérate un poco Espérate un poco Ah, bueno, voy a subir Ah, guardaste acá abajo No, si guardemos Acá abajo Ah, voy a volver a guardar Por si no me creen Ya, uff Go, go, Power Ranger Oh, tengo cuatro brazos Oh, we are What? Nada, me asusté por la oscura Reporte de la primera línea Ya, llegué abajo Aquí debería estar el mono Voy bajando, voy bajando Oh, ahí está el gordo Sí, lo veo ¿Qué van a hacer? Va, cuidado que si te ve van a ir corriendo para acá Ahí llegó el mono El mono azul parece ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Los pillón! Oh, me pico fuerte Bueno, estoy muy agon ¡Fuego donde me va! El gordo, cuidado ¡Vamos, que tomaré! Yo me subí por la cuerda Voy a bajar y voy a correr como perro Ay, está cabrón Corro, corre, correr, corre, 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 corre Puta la wea Ya, buen, vayanse sin mi, mejor No, me mato Iba a tirar la molotov que estaba ahí, güey Que güey, ah, no lo... Es un güey, no lo aprendí, güey Puta la güey, te ah Con el gordo ahí no podemos movernos, güey Ayúdenme, güey, suban Lo quemé, güey Ayúdenme, güey, ayúdenme Aquí está el gordo ahí Misión imposible Qué desfuerte, güey Una maina, una maina, ¡corre, corre! Concha de su madre Poso, ¿dónde está yo? Me mató Ayúdenme, güey, sí, aunque te revivan Te matan igual ¡Van! ¡Ja, ja! También con la gente ya no manchando un arma a lo largo del camino. ¡Aló! 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 ¿Qué falla? Cristobal quedó dormido. ¡Despierta Cristobal! ¿Qué pasó? ¿Estás ahí durmiendo? ¿No? ¿Estás ahí payando? Estaba leyendo las payas A ver, tírate una paya Aro, aro, aro Aro, aro, aro Brindo por los cabros Brindo por el cosi Y por el pipe Jugando deforest Y deforestando Mis sentimientos Hacia la Dani ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cacenta! ¿Qué onda? ¿Bajaron? ¿Qué onda? ¿Están bajando? ¡Uy! ¿Cómo está la cosa allá abajo? No me veo ni miedo Corran como perras ¿Vieron cómo están bajando? ¿Cómo es? ¿Cómo bajáis? Con el mismo que corrí No, voy a prender el este ¿Habrá algo valioso acá abajo? Aparte de una muerte segura, no sé No voy a investigar ¡Venga derecho! ¡Venga derecho! ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡Fuego en el mono! ¡Hay una pasada aquí viejo! ¡Jose! ¡Corre como perra! ¡Aquí! 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 ¡Corre! 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 ¡Por entremedio! ¡Ya, pero el Bordón no está por aquí, huele! ¡Si nos cae por aquí! ¡Pase! 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 ¿Dónde está ahí? ¡Pasa jose, güey! ¡Deje de correr, viejo! Pégale, 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 pégale También prendí mi güeya ¡Ay, pero no se acerque el fútbol, que no puedo pasar! Tenís que acercarte harto ¡Hunda la güeya! ¡Me mato! Tenís que esperar a que deje de correr ¡Me va a tirar la moloto! ¡Me va a tirar la moloto! ¡Ahora sí la prendo antes! ¿Te podéis parecer a Ozuna? ¿Es que es mejor? ¡Vale! ¿Se quemó o no? ¿Las tiráis nomás? ¿O no? ¿Cómo? ¿Murió? ¡Lo maté! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! Mátelo, pégale nomás ese mono Acuérdese que antes del otro azulito ha sido con cuidado Le tiró un bombazo ya al principio Por eso cuando ustedes corren yo le tiro Menos mal que le tiraste el bombazo ¡No! ¡Con la E! ¡Sáquele las cosas! ¡Sáquele las cosas! También debería tirar pengalas ¡Cagado de hambre! ¿Qué hay? ¿No hay salida? ¡No hay salida! ¡Me falta una botella alcohólica o una! ¡Puta la verdad! ¡Quiero volver a casa! ¡Me extraño el exterior! ¡No. ¡No! ¡No! ¡Vamos a tomar esta chena! ¡Estos monos feos! ¡Ojalá que funcione! ¡Ya! ¡Atrás, cabra! ¡Ya! Ven para acá que no estoy bajando! ¡Se acuerdan! ¡Corran! Qué sordo, güey. Oye, qué tal vez. No, creo son dos. No. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Yo podría haber tirado los ramas. Me faltaron. Me falta una botella. Una botella. Una maldita botella. Y te hago una. Y no podí tirar la botella al suelo. Y yo la recojo y yo... No se puede. No se pueden entregar las cosas. Vamos a subir para arriba. Vamos a subir para arriba. A subir para arriba. Aro, aro, aro. Oh, extrañaba... Extrañaba la civilización. Qué rico el aire. Ay, señor. Está ayudándome. Una guay, tío. Hueón, ya está listo. ¿Está listo? Vámonos. Puta, ¿están? ¡Ah! ¿Dónde están? ¿Estamos en el agua? Puta, hueón, yo estoy a la chucha, hueón. ¿Por qué está ahí tan lejos? Estaba buscando leña y justamente el José dijo que ya está listo. Ya, pero calmado, subí al tiro. Corre. Ah, qué onda. Ya, vamos. Ya, ya, manejen, manejen. Otra, manejen. Uy, qué onda, está tirando molotos. Nos está tirando fuego, ese loco. Qué onda. Están evolucionando, hueón. Se me perdió la balsa, hueón. Ahí está, hueón. ¿Dónde? Así se dieron a moolotos colchitumane. ¡Uh, el manito! Ya, pero vengan, pucuán, súban. ¡Súbanse al bote! ¡Al bote, Krypton! ¡Súbete! ¿Y cómo? ¿Lo puedo? Ahora sí, dale. ¿Puedo hacer una fogata aquí en el bote? No. A ver, sentémoslo. ¿Ya? No, dale. Ya, yo lo intento. Si tú no querés, ya me arreglo. Fómalo a la esquinita, a la esquinita de ahí. Ahí, ya, aquí tengo el fuego. Bueno, nos vamos a equipar. ¿Ahí? Sí, a ver, dale. Ahí. ¿Están locos ustedes? Sí se puede, güey. Oye, si nos empezamos a quemar, güey, me cago en la risa. No se la crió, viejo. Estás hasta en medio del agua, güey. ¿Cómo en tu cabrón? Y así es, como comenzamos la aventura para que Cristóbal se convierta en el rey de los piratas. Ya estuvimos aquí, ¿o no? ¿No? No, 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 no. Se parecía a esa construcción. No me gustaba. No me gustaba. No me gustaba estacionar la nave. ¿Eh? Pero cucanito. ¿Qué? ¿Pero si veníamos para acá, güey, o no? Sí, pero... Sí, se está estacionando el... ¡Un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¡Uy! ¡Me está mascando! ¡Me está mascando, viejo! ¿Qué, güey? ¿Qué le hizo daño? ¡Algo me... ¡Mamá! ¡Un cocodrilo, güey! ¡Un cocodrilo! Espérate. ¿Me mató el cocodrilo? Espérate, se está mascando esta, güey. Me marcan fuerte, güey. Me paro el tirón. Se murió algo, güey. Sí, los cocodrilos marcan fuerte, güey. ¿Qué haché? Aquí, está tratando de pegar. ¡Y yo no! Yo tampoco le puedo pegar. Hola, ¿cómo estás? ¿Bienes aquí a menudo? ¿Vienes para acá a menudo? ¡Sí! ¡What the fuck! ¡Oh, no! ¡Ay, sí que no me importa ahí! ¿Le pegué a alguien? No. ¡Oh! ¿Verdad? ¡Mira! ¡Mira cómo corre! ¿Qué? Está bujía en la casa. ¿Qué? Se le ven las patitas. ¡No, vayáis para allá! ¡No, vayáis para allá! ¡Mira, están pegados en la casa! Son todos, güey. Se le ven las patitas. ¡Mira cómo se le ven las patitas! Como que no vengan para acá, ya soy feliz. ¡Oh, me pegué! ah no, nos vio nos vio viene directo hacia aca esta armado se cayo para aca muere muere what the fuck este juego de dia me sorprende el arbol cayo arriba de las rocas y no se revento quedo ahi que dios y de repente desaparecio y los troncos salieron volando los troncos ya ya pero que te quiero pero si no hice nada ya me voy a agachar aqui na 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 nooo One Piece One Piece One Piece y asi es como nuestros héroes navegaron hacia el atardecer hacia el infinito buscando su futuro brillante ¡Para ser el rey de los Pirataster! Me estoy guiando por puro impulso marítimo La estrella, mira la estrella Estrella de Taser and Rale Esto me recuerda a una película que vi una vez De tres amigos que hacían una balsa Y salían a navegar Y se murían Y se llamaba Titanic Y tenía una canción Tenía una canción que decía Nananananana 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 Ahí está el superyate Por fin llegamos loco Qué nostalgia Uff Damosle una venta Cuanto tiempo que no estamos en la casita Uuuuuuuu Eh, mosh Hemos llegado a casa Y todavía están los totems prendidos ¡Me estoy quemando! Es la emoción de haber vuelto a casa Tan emocionado que me prendí en fuego Así de ardiente estoy Pero estoy tan triste que Ni me quemo Voy a guardar aquí Voy a guardar al toque Igual Voy a guardar al toque En el... En el este de la casita Vos siento que todos nos merecen una Una buena... Una buena siesta We El anfitrión no responde Ves que cuando me metí a guardar No me veí No me veía No responde Me caí Me veía Me veía Me veía Me veía Ahí la sacaba muy linda Pero es que van dando el pique Aaaaaaah Me cracheé We Se me cracheó el juego A ver A ver Yo te había dicho Ah Si se sabía que este juego se cracheaba solo Qué mierda boludo Me cracheé guardando la partida